1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 1 2 los e op ¡Gracias! 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 Se va a caer el dragón porque la doble Pero no puede... .. .. ¿Qué te va a ir ando? ¿Qué te va a ir ando? ¿Qué te va a ir ando? ¿Qué te apuesto? ¿Qué se va a meter con la pelo roja? Eres un perverso, toda la asocia será sexo. Ya terminé, dame la toalla para quitarme el vinagre de los pies. ¡Muena fuerte! ¿Por qué huele tan fuerte? Se echó a perder, creo que el vinagre ya no sirve. 5, 2, 3, 4... No hay 2, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Esto no significa que... Vamos a ver. un reportaje para armar estaba temprano cuando entró escucha un sonido en parte había un guitarro y en ese momento en el momento para sacarse a ver pero miren ustedes eso que te dio a la actividad en la zona 15 que la habían equipo no saben ustedes miren ahora estaba grabando porque habla de la contraloría si no tenían ustedes muy bien ¿quién pasó a la luz? se ha pasado la luz roja le dice el otro no y el señor efectivamente el otro un punto irresponsable no le dice nada miren los vehículos de los vehículos el auto negro pudo haber creado peor y lo más triste este sujeto este señor de casaca la luz roja si si el auto el auto Hay gente, creo. Hay gente, creo. Hay gente, creo. Hay gente, creo. Hay gente por incendio que puedo. Adelante. Estoy pensando que hay gente. Deja te escuro. Pero te puedo llevar a tomar la lanza. No, eso sí se ha pasado. Ahora sí, sobre el incendio yo voy a ir. Eh, ¿me puede dar el artigo? ¿Puede usted? Ya. A ver, creo que hay gente, no sé. No, yo incendié el carro, así que estaba... ¿El bosque qué pedo? Estaba agarrando. No, estaba agarrando luz por el del carro. Que... ¿Qué? ¿Qué llame? Ah, el bosque cae esto, esto. ¿Con eso? 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 Ah, no, no, no. Eso sí, no. Ya va a seguir en el 2 de 18 de ahí, pues. Estaba acá. Entonces está ahí, pues hay gente ahí. y y por favor huy le reventé el grupo y espero el rey yo lo vi este y el por ciento el arroba su luz el el pecho a la granada el el Hay que rushearle Anderra, no se puede matar Hay que rushearle entonces Te rushearle Anderra, te rushega Te rushega Mi escudo Muerto Que asco Tómate la escudo Ander, tómate la escudo, llevé lo que puedas Lleva ese mini, pues si no puede llevar más Lleva ese mini Lleva otra cosa y llevá menos Yo tengo para hacer la nuclear Yo tengo para hacer la nuclear Ah, perro Quien es el omitus Arra Uy, quien no esta el esto Lo que lo robaron Lo rompieron Es que ya la zona Ya, vamos a la zona Casi un minuto y medio para avanzar rápido la zona Vamos a ir a morir Nos quedamos aquí Gente Hay gente Acá en la casa Son dos banderas Son dos banderas Ah, si, ahí esta No se que tiene, pero casi me había matado hace rato No, me mata de lado, me mata de lado Anda, avanza, avanza Anda, avanza Después lo esperamos a la zona Yo me fui Yo también, ya me fui Hay de nipar también Hay gente con de nipar también, por ahí Me dieron un poco Me dieron un poco Me dieron un 30 creo Algo así me he metido un 30 Nos quedan 17 personas Sí, para pescar Ya, tómate los angus Tómate los angus Acá hay uno Acá hay otro Acá hay otro Otro Y acá hay otro Bueno, también algunos son también, por si acaso Bueno, no hay hay uno Oye, que se me da ¿Serio? Desde ahí? Si, que se me da a mí un paso Que va justo al lado mío Ah, y amigas que me da también Tírate, ¿qué? Ya te pasa, aquí vele Aquí vele No Creo que alguien ha entrado acá Sí, hay gente No, ¿dónde hay gente? Estoy de acá yo Ah, mira Si no, yo me voy a matar hace rato, pues No, ese no sabe mi contraseña No sé No sé Ni sabe cuáles son los números No sé Ah, si las uners No, ya tengo azul Acá es la escopeta gris Más bien tengo todo azul Un metal El metal más hermoso de mi vida Tiene una balag no No, es una balagno. ¿Qué cosa? Es una balagno. Eh... ¿A mí? Sí. No, ya no. Ok, mira que hay una moneda morada si quieres, cógelo. Por si desea subir el nivel. Voy a avanzar, bueno. Aquí hay una moneda morada si la quieres ver. Ahí. Ahí, en ese arbusto hay una moneda. Si quieres, cógelo. Y... no hay. No hay, no, no hay. No hay una cojita hace un rato ya, porque ya la veo. Pero es que la cojita se hace... hace días creo. Ay, no tengo ni una kill, me hermoso. Yo tengo una nomás de kill, eh. Yo tengo una nomás de kill, eh. Te vieron gente. ¿Dónde? Acá, insetos. ¿Qué insetos? Ya vamos. No sé, hay que jugar al lado, pero si lo matamos, qué pedo. No hay que hacer. Es una muralla, de césped. O, pimiento. Me dejó una comida para que venga con un porro por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Tiene el combate! ¡Ya! ¡Te vuelvo muy rápido! ¡Muerto! ¡Anda, ayúdame! ¿Qué haces? ¡Anda, ayúdame! ¡Rápido! ¡Está atocado! ¡Anda, está en golpe! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Por lo menos me ayudaste! ¡Anda, viene a la zona! ¡Corre! Un poquito de segundos para lootear ¡Coce! ¡Coce! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Tiene la escopeta también, si queres! ¿Cómo este pescado? ¡Pfff! ¡Anda, vas otro también! ¡Llánzate! ¡No! Ya, yo lo tomo, ya me lo tomo ¿Quieres lanzarlo? ¡No es mío! ¡Andea, dámela! ¡Llánzamela! ¿Qué haces, Andea? ¿Por qué no te haces ahí? Ya me los va a coger y me va a matar Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Anda, viene uno Anda, creo que viene uno por nosotros Escucho Ale por ahí Esperame, te quedas conmigo, te he cosido, te he cosido Gracias 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 Adiós Gente Vamos a ganar Oye, no me olvidé mejorar, qué asco, tiene mucho más para mejorar Pero vuelto a nuclear esta cosa y lo matamos al universo Y no hay lugar para mejorarlo O sea, que tiene más mejora Ahora por lo menos. ¡No! ¡Ven acá! ¿Puedo venir? ¡No! ¡En serio! ¡En serio! Por dios. ¡Caramba, niña! ¡Anda, corre, corre! ¿Dónde corre? ¡Uy! ¡Anda, corre, que esa cosa te va a rumbar, Andea! ¡Qué poderoso! ¡Ya me fuiste, bro! ¡Vete la zona también, Andea! ¡Vete la zona! ¡Ya me voy, Andea! ¿Quién tiene la zona? ¡16! Bueno. ¿Por qué? ¿Tienes la zona? ¡Por dios, yo también! ¡X, D, D, D! ¡Nos quedan cuatro, Andea! ¡Nos quedan cuatro, Andea! ¡Nos quedan tres... ¡Nos quedan dos dúos! ¡Nos quedan ese dúo, Andea! ¡Que tiene la de dúo! ¡Y alguien más! ¡Que no sé dónde está! ¡Están acá, Andea! ¡Están acá! ¡Los dúos! ¡No están por allá peñando! ¡No tengo materiales, Francis! ¡Francisco! ¡No tengo materiales! ¡Yo no tengo casi mucho para lo de dúo! ¡Te doy metal! ¡Por madera y piedra! ¡Toma piedra! ¡Ya! ¡WTF! ¡Tienes un montón, Francis! ¡Qué pedo! ¡WTF! ¡WTF! ¡Hay un camper! ¡Hay un camper por ahí! ¡Un camper! ¡Ahí lo vi! ¡Ese es el camper! ¡Y uno de dúo! ¡Anda aquí así! ¡Estoy disparando a ese dúo que tiene de dúo, Andea! ¡Esa cosa nos va a reventar! ¡Si gana! ¡Esa cosa nos va a reventar mucho! ¡Pero! ¡Hace dos nos suman! ¡Hace dos nos suman! ¡Pero! ¡Hace dos nos suman! ¡No hay nadie, Andea! ¡Esta es la zona nomás! ¡No es que haya un hacker! ¡No lo consigue que solo vive, tal vez, si nos mate! ¡No hay un hacker! ¡No hay un hacker! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker, Andea! ¡Aquí hay por detrás! ¡Aquí hay por detrás! ¡Ay Dios mío! ¡No cojelo! ¡Tú te vamos a hacer! ¡Adiós viene! ¡Está en la zona, Andea! ¡Oh, por dios! ¿Qué te dije? ¡Ecojelo tú, Andea! ¡Una escura! ¡Una escura! ¡Mira una escura! ¡Ok, yo me llevo esto! ¡Tú no, tú te maté! ¡Tú te maté! ¡No 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 quise! ¡Ay, espérate! ¡Por favor! ¿Por qué se pelea aún? ¿Puedes llevarte esto? ¿O no? Sí, eso sí. Pero dejo a esas 15 veces. ¡Ya fue ya! Ya, avanza, 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 avanza. Eso es la zona un poco. Eso es la zona un poco. No, es que es que no se construyó. ¿Qué pedo? Ten cuidado Andea, ¿verdad? Hay que mínimo matar a la de Doom por lo menos, y después tenemos por los demás. Primero, hay que matar a la de Doom. Que no se va a facilitar mucha idea. ¡Oh, por dios! No se va a facilitar. ¡Ya sabía! ¡Por dios! Le da a postillar un poco también. ¡Uy! Le quise que 34 al de allá. ¡Al de allá! Me estoy disparándole, pero no le doy. Ya estoy en mano. Creo que sí me da ese nifazo en la cabeza. La cabeza. Es que no se puede hacer un poco Andea también, ¿no? No hay que hacer un poco Andea también, ¿no? Porque... No hay que hacer todos esos Doom-Mags. No hay que hacer todos esos Doom-Mags. No hay que hacer todos esos Doom-Mags. Ten cuidado Andea. Que uno de ellos tiene el Nipper, ¿no? Yo sí creo que el Doom tiene el Nipper. ¡Uy! Está re-embolto desde allá. ¡Caramba, niña! ¡Ay, no! Andea, viene uno. ¡Oh, por dios! ¡Muerto! ¡No! ¡Qué asco! ¡La mataron! ¡No importa, Pepe! ¡Pero por lo menos es que maten eso! ¡Muerto! 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 ¡Andea! ¡Queda uno! ¡Queda ese! ¡Oh, por dios! ¡Me va a matar! ¡Ganamos! ¡Qué asco! ¡No se va! ¡Yeah! ¡Perro! ¡Ganamos! ¡Qué asco! ¡Mierda mío! ¡Qué asco toda partida! ¡Yo tengo! ¡Cuatro kills! ¡Santo! ¡Ah! ¡Cuatro kills nada más! ¡Cuatro! ¡Qué pedo! ¡Bueno, bueno!